Me encantan tus labios, tú me gustas y yo te gusto Llevo el tiempo imaginando, llorándote, amándote Mami es por eso, imagínate haciéndotelo yo Explorándote, puerto lleno de rosas y yo haciéndote mil cosas Explorándote, y si no es tú y yo haciéndote el amor Explorándote, imagínate eso mami, yo adentro encima Como tú quieras, yo te lo puedo hacer Me quites mami, trato presidencial como lo quieres Lo que tú prefieras, vamos pa'lante, no hay pa' atrás Atrévete, no seas tímida conmigo Vamos a empezar, quitándote alopante Véngate a ver, salgo en la timidez Tal vez es tú y yo, pero lo quiero, completo al precio Tal vez es tú y yo, pero lo quiero, teme Explorándote, mami es por eso, imagínate haciéndotelo yo Explorándote, puerto lleno de rosas y yo haciéndote mil cosas Explorándote, y si no es tú y yo haciéndote el amor Explorándote, imagínate eso mami, yo adentro encima Imagínate solito, estudiando un hito, en el piso de la sala Y lleno de aceitito, si no te la freguería, esa fantasía Todo lo que tu novio no te hace Tú sabes que a mí me encanta, cómo te pones, cómo tú me dejas irte las posiciones Que a mí me gusta, y a ti te pones mal Ahora pie con pie, yo rozamos de, tú arriba, tu pelo sobándome Como eso me mata más, estoy adentro, me mata más Yo te siento Me encantan tus labios Tú me gustas y yo te gusto Llevo tiempo imaginando Explorándote Explorándote Mami es por eso, imagínate haciéndotelo yo Explorándote Puerto lleno de rosas y yo haciéndote mil cosas Explorándote Somos tú y yo, haciendo el amor Explorándote Imagínate eso mami, yo adentro encima Ey, baby Ey, baby Ey, baby Yo, boy Yo, boy Sexuality Mega sex Oh, yeah JMR, me mata Explorándote 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 All the beat Next And sound Yo, baby M.J. They already know Sex solo lleva en side The motherfuckin' sex doctor